Allá por el año 2009, el CENAF, la Secretaría de Niñez a nivel nacional, establece por primera vez esta posibilidad de tener una línea y a partir del año 2014 se invita a todas las provincias a formar parte de esta gran red. La provincia de Santa Fe en ese momento no se incorpora y bueno, nosotros a partir de ahora la idea fue incorporarnos a la red nacional de la línea 102, que es una línea gratuita, que es una línea confidencial en donde los niños, niñas y adolescentes pueden hablar con personal especializado. Para eso firmamos un convenio con el Gobierno Nacional en donde nos financian toda la aparatología que se necesita para esta línea, el Gobierno Provincial se compromete a poner el personal, que es un personal capacitado, especializado en las temáticas de la niñez, fundamentalmente lo que tiene que ver con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es por eso que se firmó el convenio, que nosotros queremos fomentar este tipo de líneas, porque esto tiene que ver con la posibilidad de que el niño pueda tener charlas, pueda plantear sus problemáticas. De esta forma se promociona, se logra prevención en muchas cuestiones, muchos problemas que tienen los niños y que no pasen a mayores y que se puede lograr a través de esta comunicación. ¿En cuánto tiempo entiende usted que ya puede estar funcionando aquí en la provincia de esta línea? Y apenas terminan las cuestiones técnicas, que son por ahí las que más llevan tiempo y se capacita el personal, nosotros ya vamos a empezar a seleccionar empleados del Ministerio para capacitarlos, para que lleven adelante esta línea, esta temática, que va a estar durante las 24 horas del día, todo el año. Los niños durante la pandemia son, a nuestro entender, lo que más sufrieron esta pandemia por la falta de relacionarse con sus amigos, esta posibilidad de ir al club y demás que no la tuvieron. Y bueno, eso ha generado indudablemente una gran problemática entre todos los niños. Bueno, esta es una posibilidad, una idea de que los niños confidencialmente puedan hablar con personas que están capacitadas, que están especializadas en la protección de los derechos del niño.